arrancan los competidores malas la partida para Sean Return tiene problemas si se queda en el último lugar salta Salsarrita a tratar de tomar la punta apura el paso Gilda F pegada a la baranda interior y toma el primer lugar en el tercero se acomoda Memories en el cuarto por la parte de Stenoward Avenue en el quinto por la parte de centro de la cancha 4K más atrás intenta meterse en la pelea Sean Return que se recupera junto a Noguina River y la número 2 la Ligua Dancino está en la última colocación domina Gilda F trae ventaja de cabeza sobre Salsarrita que no la suelta en el tercero Memories en 22-13 el parcial para los primeros 400 metros Ward Avenue las viene cazando desde el cuarto en el quinto viene pasando Sean Return que partió mal luego se viene quedando 4K en los últimos lugares aparece Noguina River mientras que Dancinoel está en la última colocación Memories está en punta Salsarrita la presiona allá viene Ward Avenue a tratar de comprometerla tiene tropiezo nuevamente Sean Return cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reef para Salsarrita por dentro pero por el centro la Ligua Ward Avenue está desplazando Salsarrita se trata de resistir por la parte interna y viene volando Sean Return por la parte central de la cancha junto a Noguina River que corre mucho Noguina River contra la Ligua Ward Avenue que está en punta va a ganar el 8 aquí está la raya por dentro ganó Ward Avenue segundo Noguina River tercero Sean Return cuarto para la Ligua Memories gracias 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 gracias